Hola amigos de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en WiseLine, Guadalajara y más específicamente en el COS o en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento, así es que quédense. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Pues bienvenidos Creadores Digitales a este subpodcast de tecnología y seguridad, soy León Ramos y estoy aquí en WiseLine, Guadalajara, en el COS, en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software y aquí me encontré en los pasillos, tampoco casualmente porque también viste una plática en, ahora sí que en la apertura, compartiste escenario con Federico Mene y con Griselda Cuevas y vaya pues fue como la patada de inicio, como ahora sí como romper la botella al barco y ahora sí que empezará en forma este evento. Manuel Aro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buenos días, saludarlos, muchas gracias León. Y pues ya dijiste los tres privilegios que yo tuve con este evento, ¿no? Creo que son cuatro, el hecho de que el comité organizador nos haya considerado para ser parte de esta, de este, pues esta experiencia, esta aventura, la verdad, bien contentos, ¿no? Bien, bien contentos, compartido escenario, como bien dices, en la primera plática del COS, con Gris y con Federico, que Federico ahí, Pedro mismo lo dijo y lo dijo bien, una vaca sagrada del Open Source en México. Claro. Y un cuate, o sea, muy, ¿cómo te diré?, muy auténtico, ¿no? Lo vimos en la plática y eso hay que agradecérselo porque aquí así debe ser la cosa con ellos, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ha sido tu perspectiva, tu experiencia de llegar aquí a Guadalajara? Tú vienes de Zacatecas. Así es. Llegar aquí a Guadalajara y encontrarte este mundo en Wiseline con toda esta gente haciendo, bueno, trayendo mucha información, trayendo tecnología, trayendo software libre y trayendo también Open Source. ¿Cuál ha sido tu perspectiva? Realmente es un evento, es un evento único. Hemos tenido la posibilidad de donde trabajar en eventos y participar en eventos de Open Source en toda Latinoamérica, incluso hemos estado yendo últimamente a España, a Europa, pero este evento es único porque su nombre lo dice. En todos los eventos vas y buscas una conferencia de alguien que te enseñe a utilizar tecnología, que te enseñe a aprender cómo se programa en Python, cómo se programa en Golang, pero nadie te enseña cómo lo hacen. O sea, cómo está hecho Golang, cómo está hecho Python. Eso es lo que tenemos que darle ese toque especial a la compra de contribuidores de Open Source aquí en Guadalajara. Bueno, el mejor lugar que pudo haber habido con lo que vamos a comentar es, por todo este ecosistema que hay alrededor, es sin duda Guadalajara. Yo no conocí a Wiseline, León. Estoy sorprendido de lo que tienen aquí en Wiseline. Es fabuloso lo que hay aquí. No me sorprenden los chicos, o sea, porque son increíbles. Y hay gente de todo el país. Déjame decir que hay gente de todo el país. Sí, sí. Y te puedo presumir con mucho, mucho gusto que de Zacatecas, de la comunidad de laboratorios de software libre en el Pacífico, vienen 100. Claro. Vienen 100 personas. De Zacatecas en el Pacífico vienen como 45. El resto viene de subsedes de laboratorios de software libre que hay desplegadas en algunos estados, ¿no? Claro. Viene gente de CETIS Universidad, por ejemplo, de Mexicali, que es parte de la Red de la Botana de Innovación. Viene gente de Querétaro, de la UTEC. Ajá. También de QNorte, de la Universidad de Guadalajara, del campus universitario del norte, llegaron 30 chicos. Claro. Los chavos saben que aquí está el movimiento. Claro. Sí, déjame interrumpirte justo ahí. No, no, adelante, adelante. Y es que estaba yo en el lunch, en la hora de lunch, que nos dieron en la fabulosa terraza que tienen aquí. Ah, no, bueno, sí. Y estaba comiéndome, pues, ahora sí que el respectivo alimento, y de repente, en frente de mí estaba una chica también comiendo, y le pregunté, ¿de dónde vienes? Sí. Me dijo, de Querétaro. Sí. ¿Y cómo te enteraste de la cumbre? ¿Cómo es que llegaste acá? Sí. Me dijo, es que llegué por parte, invitada por parte de la gente de Zacatecas. O sea, conocimos a gente de Zacatecas y por eso estoy aquí, porque nos invitaron. ¿Qué está pasando en Zacatecas, Manuel? ¿Qué has logrado hacer allá? ¿Cómo es que es un polo que, pues, un bastión del software libre? ¿Cómo logras tener ese impacto en la parte de tecnología? Creo que hay una cosa, León, que hemos intentado hacer siempre, y la primera de ellas es ser muy honestos con los muchachos. Los chicos son muy listos. No les puedes jugar, no les puedes mentir, no tienes que decir, no puedes decir, les vamos a ir a un evento de la cumbre contribuyentes de open source y llegar a un evento que no les cumpla, ¿no? Tienes que decirles de qué es el evento y llegar y que el evento lo supere. Entonces, eso lo hacemos mucho y con mucho compromiso con los muchachos, ¿no? El laboratorio de software libre está enclavado y es una estrategia del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Es el famoso LabSol, ¿verdad? Es el famoso. Me da gusto eso que digan del famoso LabSol, ojalá que... ¿Por qué famoso, León? Porque se escucha, ¿no? Se escucha mucho. Son 60 universidades colaborando a nivel nacional. Ok. Sí, hay 20 subsedes de laboratorio de software libre. Yo he hecho mi parte, sin duda, con mucha, con mucha pasión, porque yo soy apasionado de mi trabajo. Yo amo LabSol, realmente es un proyecto que yo empecé y que el Consejo me confió cuando llegué ahí. Al Consejo, este... Traíamos una idea de un proyecto, un laboratorio, capacitación, entrenamiento, y la misma directora, la exdirectora del Consejo, ahora secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, hace un mes todavía me dice, Manuel, ¿habías pensado que esto fuera a crecer tanto? Digo, doctora, honestamente, no lo imaginaba. No lo imaginaba, pero eso es parte de esto, ¿no? El laboratorio es parte de los retos. Y creo que hemos hecho una cosa de manera muy franca con los chicos es catalizarlos a ellos. Claro, potenciarlos a ellos. Catalizarlos a ellos, sí. El protagonismo, la gente de los subsedes de laboratorio se sorprenden. Manuel, tenemos que rendir cuentas a ti, tú tienes que revisar lo que hacemos nosotros. Les digo, esto es un proyecto transversal. Somos una comunidad. O sea, yo no soy jefe de nadie. Ni Zacatecas está por encima de la de Crétaro, ni de la de Veracruz. Para nada. O sea, esto es un tema de un ecosistema de innovación. Y para que pueda trascender, León, hemos, les hemos dicho bien claro, esto es transversal y tan protagonista a ustedes como Zacatecas. Tan protagonista el chico de tercer semestre de software como un servidor que es el que, bueno, muchas veces se identifican por el Lapson. Tuve la fortuna de tener un gran respaldo. Tuve la fortuna de llegar a la mejor instancia que pudo haber en Zacatecas para lo que es el laboratorio de software libre, que es el COSID, con el equipo que hay del consejo. Y te puedo decir que de México. O sea, el laboratorio de software libre creo yo que no pudo haber desplegado en otro lugar. Todavía, yo soy maestro de la Autónoma Zacatecas. Tengo 30 años casi de antigüedad en la Universidad Autónoma Zacatecas. Empecé muy chavo, ¿no? Y todavía mis compañeros, el rector que es muy amigo mío, Manuel, ¿por qué no lo hicimos en la UAS? Le dije, mira, mi amigo, el tema del laboratorio de software libre es el tema de que en el consejo es cancha neutral. ¿Qué significa eso? Que llega el de la autónoma, que llega el del tecnológico, que llega el del Tecno-Montarré, que llega el de la Politécnica, que llega el de la Universidad Tecnológica y es un territorio neutral. ¿Qué hay? No hay diferencias. Claro. Sí, y no somos selectivos en ese tema. Ok. El consejo siempre ha ido en aumento el tema del presupuesto. Está fundeado por el gobierno. Claro. Y el 80% lo invertimos en, ¿quién crees? Los protagonistas de la fiesta. Los chicos. Claro. El 80% son para becas para los estudiantes. Ok. León, te invitamos a hacer un proyecto como estudiante de software, te voy a dar tu beca y este es tu proyecto. Perfecto. O sea, los incentivamos a ellos, pero aparte los ponemos proyectos reales que una dependencia de gobierno, que un corporativo, que una empresa o que mismo Intel, Manuel, hay que desarrollar este proyecto, son proyectos reales, no simulamos, vamos a simular que hacemos un ERP, no, no, vamos a hacerlo. Y para eso, el apoyo de Intel, el laboratorio forma parte de una cosa que se llama Innovation Labs de Intel a nivel global. Y Intel nos ve como un laboratorio de benchmarking. O sea, la tecnología llega con nosotros, la probamos, la testeamos y la probamos con los chicos. Chicos, vamos a ver hasta dónde nos da la tecnología. Esa es nuestra tarea, nuestra tarea. Claro. Sí. Entonces, eso a nosotros nos da mucha confianza y nos da mucha satisfacción. Decirles a los chicos, este hardware que es un Intel Edison, que es un hardware embebido de última generación. Sí, sí, sí. Ajá. Todavía no está en el mercado, chicos. Esto es un prototipo que ustedes van a tener en la mano antes de que siquiera puedan comprarlo. Ok. Y se metían y buscaban en eBay, buscaban en Mercado Libre, buscaban en Amazon, no lo encuentran. Era un prototipo. Era un prototipo, ¿no? Oye, ¿cómo? Bueno, es que me surgen tantas preguntas, pero una de ellas es, y tal vez me odie la gente de Zacatecas, pero yo los estimo mucho. Pero ¿cómo llega Zacatecas a pintar en el mapa? Es decir, es un estado grande, es un estado minero, pero que muchos dicen que lo principal productor de exportación son migrantes. Es correcto. Y la mitad de la población parece estar viviendo en Estados Unidos o en esos lugares. Es correcto. ¿Cómo te animas a hacer ese cambio, esa matamorfosis kafkiana de ese estado exportador o expulsor de migrantes a un bastión del software libre? ¿Cómo llegaste a pensarlo? Es la misma pregunta que me hizo la doctora Gema Mercado. ¿Lo habías pensado, León? Cuando empezamos no lo pensé. Cuando empezamos no lo pensé. Pero vas caminando y, más para que te des una idea, estas cosas claves que pasaron en el laboratorio. Llego al consejo en febrero de 2012. Gracias a un buen amigo de la comunidad software libre, Sandino Flores, que trabaja en Intel, que es también un reconocidísimo líder de open source en México. Lo conocemos todos como Tigrux. Es un tipazo, es un tipazo. Le digo, Sandino, ayúdame. Me acaban de dar un espacio para crear algo en Zacatecas. Ayúdame a llegar a Intel. Y yo se lo he dicho a la gente de Intel mismo, y soy muy franco, con la visión que tenemos todos de Intel. ¿A qué crees que iba, León? A ver si me regalaban equipos. A eso iba. A eso va la gente. O sea, lamentablemente esa es la visión que a veces tenemos. Llego a Intel y yo iba con el ingeniero Arturo García, que era el jefe de ingeniería de la planta. Y tengo la suerte de que estaba Jesús Palomino Echartea, director de la planta de Guadalajara de Intel. Estaba Ramón Morales, entonces jefe de la oficina de Intel Educación, ahora director de Intel Innovación de la planta en Guadalajara. Y me toca hacer la presentación con los tres. Y la misma asistente del ingeniero Palomino, Manuel, le dice, ingeniero, tiene una suerte, porque para que los tres estén juntos, no es sencillo. Es decir, coincidiste. Por agenda. Esa es la palabra, León. Han coincidido muchas cosas que yo únicamente lo que estoy haciendo es no tenerle miedo y aprovechar. Claro. Y aprovechar esas coincidencias. Eso es una cuestión de coincidencias. He sido muy afortunado, el Absol ha sido muy afortunado, porque ha tenido mucho respaldo. O sea, tiene mucho respaldo de mucha gente, ¿no? Oye, y otra pregunta. La cumbre, el objetivo de la cumbre es captar talento para que formen parte de estos esfuerzos de open source o de software libre. Así es. A nivel global. Así es. Cuando tú tienes un proyecto en donde existe mucha... Tienes presupuestos. Sí. Tienes espacios. Sí. Tienes tecnología. Pero si no llega gente, el proyecto no avanza. Así es. ¿Cómo lograste convocatoria para el Absol? ¿Cómo logramos convocatoria? Creo yo que lo hicimos en un tema de inclusión a la gente, ¿no? Cuando creamos el laboratorio de software libre, después de lo que pasa con Intel, que Intel nos da todo el respaldo. Ese año, Intel nos donó 60 computadoras de las famosas classmates que hicieron para los temas educativos. 60 computadoras donadas, ¿no? Pues cuando se hace la inauguración del laboratorio de software libre, llega Intel, aquí está la donación y toda la imagen del laboratorio en Zacatecas la pone Intel. O sea, le da su toque. Ajá. Pues, ¿qué es lo que hago yo? Pues, acercarme a las universidades, porque es donde te iba a comentar lo de Intel. Tres consejos. Intel. Manuel, tiene que ser un proyecto vinculado obligatoriamente con la academia. Ajá. Intel. La segunda. Tiene que ser un proyecto abierto para cualquier sector. Estás en gobierno, pero no hagas lo que hacen todos. No seas un instante de gobierno. Si no se acercan, tú acércate. Claro. Con el sector productivo, con los mineros, con los productores agrícolas, porque también se trata que eso es muy fuerte en cuestión de agroindustrial. Y la tercera es, busca sectores estratégicos del Estado, como acabas de decir, que es minería, que es agroindustrial, turismo también, en Zacatecas. Pero ¿sabes cuál falta? Que en el camino fuimos viendo y sin querer, como que llegué solo a ellos, el talento de los chavos. Son especiales en Zacatecas. Son especiales en Zacatecas, sí. Son muy, muy, este, muy dedicados, son muy bien formados y tienen muchas ganas de crecer. Precisamente, ¿por qué? Porque no había nada. Pero lo que estamos haciendo ahí, en Zacatecas, es, con el laboratorio y con todos esos tres consejos que nos dio Intel, gobierno... Yo batallé mucho en las universidades. Yo iba a mi escuela, a mi alma mater. Yo salí de Zacatecas. Me paraba a presentar el proyecto de laboratorio de seguridad libre. Todo iba excelente. Hasta que me dicen, ¿dónde está el laboratorio? En el cociente, el gobierno del Estado. Y empezaba, había resistencia. Porque estaba en gobierno. Claro. A veces es más difícil sumar que restar, ¿no? Así es, así es. Y gobierno. Entonces, no hablo de gobierno Zacatecas, hablo de cuando se habla de gobierno, las universidades, los mismos chicos, pues no, pues es un tema político, es un tema... Entonces, generar esa confianza con las universidades, primero, fue la labor fuerte, ¿no? Y empezaba, mira, los chicos van a tener su beca, los vamos a apoyar, vamos a hacer un proyecto, es un tema académico. El laboratorio, el Consejo de Ciencias de Neurofía, León, es un espacio académico. Ajá. La exdirectora, ahora secretaria de Educación, es doctora en Ciencias en Matemáticas Catedráticas de la Autónoma Zacatecas de más de 35 años de antigüedad. El ahora doctor tiene 30 años de antigüedad, un físico también, doctor en Ciencias, este... Y mucha gente de nosotros, somos gente de la universidad, es un entorno académico. Y eso genera confianza porque digan, ah, el doctor en Ciencias es maestro de física, ¿no? Y del TEC de Monterrey. Claro, no son administrativos, meramente. Exacto. O sea, pero supieron hacer su labor sin perder el toque académico, sin perder el toque de investigación. Hacemos nuestra labor de gestión, ahora sí que administrativa, y hasta en cierto momento política, ¿no? Claro. Tienes que jugar allí el rol para que la gente te confíe. Eso fue lo primero. Tres años, yendo a las universidades, invitándolos, y ahora lo que hago yo, abro un catálogo de proyectos, lo subo por correo a la lista que tengo de todas las universidades, gracias a Dios, y les agradezco mucho a todas las universidades de la red, llegan solos. Qué bueno. Llegan solos los chavos. Pero fue tres años de estar buscándolos. De eficacia. Miren, confíen, confíen, ya los tecnológicos mandaban de a uno, mandaban de a dos, de repente llegaban veinte y ya, caray. Eso está interesante esta. Ajá. Por los proyectos. El laboratorio es un sandbox, ¿no? Sí, los chavos son aviatoria, este, y tienen toda la libertad conmigo. O sea, no tienen horarios, no tienen libertad, este, ¿cómo le diría?, acotamientos en ningún sentido. En talleres de hardware, por ejemplo, siempre en un taller me queman un sensor, me queman una tarjeta y todo, pero es el tema de aprender, ¿no? Claro. Se tiene que hacer. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y llegan los chavos, a veces echando un mito en la tarjetita, o algo, oiga, pues se quemó. ¿Cuánto cuesta? Hazme un reporte técnico porque se quemó. Ajá. Te aseguro, León, que aprendieron. Claro. Y no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Y no me voy a pasar. Súper bien. Esto no me ha pasado dos veces. Claro. O sea, no me queman las tarjetas dos veces, ¿no? Claro. Y, bueno, gracias al COSID y al fondeo del COSID, vamos a esas tarjetas, yo las puedo solicitar y con todo el apoyo que tenemos ahí, podemos comprar otras, no pasa nada. Bueno. Pero la idea es que los chicos tengan esa libertad y esa confianza, ¿no? Que ellos mismos confíen en ellos porque les da miedo hasta, híjole, si conecto el cable, si estará bien, ponlo. Pues si lo estás haciendo, debes saber, ¿no? Esto es una práctica, claro. No pasa nada y tienes que practicar, ¿no? Entonces, todo eso se fue. Intel nos empezó a impulsar, nos empezó a posicionar. ¿Por qué estamos en el COS? Porque hace dos años Intel, en una llamada de Ramón Morales directamente a mi celular, que es raro porque siempre es muy fuerte por correo electrónico y todo. Inge, ¿lo puedo marcar? Me presenta a una persona que se llama Griselda Cuevas. Ajá. Y le platicamos del laboratorio, platicamos del laboratorio cómo era lo que hacíamos. La tecnología que estábamos utilizando es un clúster de inteligencia artificial que se llama Horton, con Horton Works. Ajá. Y Horton Works se utiliza, toda la tecnología que se utiliza es de Apache Foundation, lo que vemos aquí ahorita. Sí, claro. Sí, entonces, cuando hacemos todo eso, le platico yo, Griselda, que estamos haciendo eso, me dice, Inge, usted tiene que estar en la Google Club Conference en Silicon Valley. Ok. Queremos que vaya. Entonces, vamos allá, presentamos el modelo, hacemos el primer Apache Beam Summit que hubo de la historia del Apache Beam. Ajá. Pues en San Francisco nos tocó estar, ¿qué es esto? Coincidencias. Ok. Son coincidencias. Hablo con Gris y cuando se armó lo del COS, allá lo platicamos, Ariana estaba con nosotros en Silicon Valley, también yo conocí a Ariana allá también. Ajá. A Pedro y a Luis yo los conozco perfectamente bien y sé de la capacidad que tienen. Y me dice Gris, Inge, queremos que se integre con nosotros. Pero sí, ellos sabían la respuesta, ¿no? Claro. Con todo, con todo el gusto. Entonces, pues esto ha generado, ¿por qué vienen sin chicos? Porque saben que vienen a un evento bueno. Claro. ¿Sí? Y me dicen, oye, Manuel, pero ¿por qué a Talent Dance llevas 400? ¿Por qué a Talent Dance llevas 500? Porque aquel, el Talent Dance es un tema expo. Claro. ¿Sí? Y acá no. ¿Tal vez es más de difusión? Es mucho de difusión, mucho de tecnología. Está muy, muy padre porque van a ver cosas que a lo mejor ni se habían imaginado los chicos. Claro. Aquí es más de captación. Aquí, exacto. Aquí traer al chico que le interesa programar un hardware embebido, que le interesa desarrollar algo de software específico. Claro. Entonces, cosas como esas. Entonces, por eso reduce todo este tema. Claro. Y esto se reduce, en 2011 hacemos el primer congreso de software libre en Zacatecas. Ok. Mil quinientas gentes de open source. En Zacatecas dices, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Sabes qué era? La novedad. Iba el gobernador y traemos gente de Brasil, más Ramón Morales, por supuesto, porque lanzamos el laboratorio. Se hace todo eso. Siguiente evento. Siguiente año hacemos el congreso internacional de software libre, que es el CISOL. 900 gentes. Y administrativamente y políticamente, el gobierno lo ve como un retraso. Le digo, a ver, pérdeme, es que esto es como una criba. ¿Sí? ¿Por qué son 900? Pues porque ya son los que realmente les interesa el tema. Claro. Y porque realmente saben de qué vamos a hablar. Los otros 6 gentes que estuvieron, que fue magnífico porque posicionó el evento, porque el gobierno en ese momento institucionaliza el evento. Sí. ¿Sí? Este evento se va a hacer periódicamente, si no es anual, es bianual. Lo hacemos cada dos años, para no saturar también los temas. Y el gobernador, Alejandro Tello, que era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, ahora gobernador, en su primer informe de 2016, 2016, software libre como política pública. Ok. En el gobierno de Zacatecas. Entonces, esos los chicos, ¡ah, caray! Las universidades, ¡ah, caray! Y la doctora Gemma Manuel. Le atinamos al tema en el momento más indicado que pudo haber. Claro. Porque nadie se ve atrevido. Me dice, Manuel, nadie se ve atrevido como tú a confiar en eso. Digo, doctora, yo tengo usando eso 20 años. Claro. Entonces, yo sé del potencial que hay, que ahí tenemos con el open source. Y bueno, ves aquí a Sam Ruby, el CEO de Apache Software Foundation. Les digo a los chicos, acérquense, tú menciono fotos. Son gente buena. Y son figurones. Y son muy sencillos. Claro. Son sencillísimos. Y esa es la filosofía de toda la gente en open source, ¿no? Cuando hacemos un congreso en Zacatecas de open source, la gente, ¿cuántas conferencias van a venir? No, pues como unos 30. Ay, ¿cuánto nos van a cobrar? Y eso no cobra. Les pagamos sus gastos, obviamente. Los atendemos como se merecen. Ha estado gente como Nir McGovern, que es el CTO de Juno Foundation, por ejemplo. Ha estado Madojo, John Madojo, que es el presidente de Linux Internacional. Ha estado en Zacatecas. Bueno, es que John Madojo ha estado en dos lados. Bueno, ese camarada, una vez me lo encontré en Brasil, en Sudamérica, creo cinco, seis eventos. Y ya me dice, vamos planeando la agenda juntos, Manuel, porque creo que andamos en la misma, ¿no? Sí, claro. Una vez de esos años que coincidió mucho. Entonces, eso fue lo que ha pasado con el laboratorio y lo que ha generado con los chicos. ¿Qué pasa ahora? Que de esos proyectos, ¿qué hacemos? Ahorita nada menos antes de venirnos el jueves, hicimos la presentación de proyectos semestre, agosto-diciembre del 2019. Ok. Sí, se presenta 52 proyectos con 153 chicos colaborando. Claro. ¿Pero sabes cuántos tengo en realidad becados? 108, 109. ¿Por qué? Porque León anda metido en dos o tres proyectos. ¿Me explico? Claro, no se conforman con uno solo. Exacto. Muy bien. Pero es que en la exposición de proyectos, la que yo hago, lo que yo intento hacer es que todos los chicos vean qué están haciendo todos los demás. Claro. Y ahí es donde brincan. Oye, yo también quiero. ¿Me invitas? Oye, ¿me invitas? Sí. O estás en un proyecto de alguna tecnología específica. Oye, ¿sabes qué? Tenemos broncas con eso. ¿Nos ayudas? Claro. Y se acercan. Y eso también genera que tú tengas este cruce de talento. Sí. De gente que está tal vez ya muy quemada en un solo tema. Sí. Que ya está embotada porque no sabe cómo resolverlo. Y trae talento de otro proyecto. Sí. Que lo renueva, les da otra visión fresca y entonces pueden volver a avanzar. Exacto, exacto. Y eso es lo que genera. Esas exposiciones yo lo hago porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo al principio de la entrevista. ¿Quiénes son los protagonistas de eso? Ellos. Claro. Ellos deben de serlo, ¿no? Ellos deben de ser presentación de proyectos y se sienten. Hay chicos que llegan trajeados. Hay chicas que llegan con vestida de gala. Y se dan cuenta que es un tema como aquí, ¿no? Yo ayer en mi plática, León, tú soy muy honesto, me sentí incómodo. Ya. Porque no era el outfit que yo traía. Ya. No venía de traje ni nada, pero venía de vestir, pantalón, de vestir, camisa y todo, pero no era el outfit, ¿no? Claro. Bueno, yo sí me sentí. Tal vez no estuvo mal, tal vez estuvo bien y todo, pero de todas maneras, y eso lo vas percibiendo con la gente. Claro. Entonces, y eso los chicos lo van también, lo van asumiendo. Claro. Manuel, no, pues de entremano, felicidades por lo que has logrado. Y aprovechando que estamos. Hemos logrado, somos muchos. Exactamente, lo que han logrado en el lapso. Sí, gracias. Y aprovechando que estamos aquí, para la gente que no pudo venir, pero que está interesada en temas como el COS, ¿qué mensaje les darías o cuál sería tu, algún mensaje que quisieras compartir para nuestros escuchas que no pudieron asistir? Creo que los que lo asistieron, los que asistieron, que pudieron venir, pedirles a ellos que lo difundan y que vean qué es lo que se hizo en el COS. Principalmente, tenemos que ser bien enfáticos en el tema, ¿cuál es la tendencia tecnológica global? Es el open source. ¿Quién usa open source? Los grandes, o sea, corporativos grandes son open source, los corporativos pequeños también, las pymes usan open source también y todo eso. Creo que la formación académica en las universidades, León, es buena a nivel de conocimiento, pero creo que en ocasiones el tema de tecnologías no está tan actualizado. O sea, a veces hacen mucho hincapié en un lenguaje de programación específico, sin decir, no, pues para no vivir susceptibilidades de nadie. Pero metidos en ese tema de toda la vida, no meten un lenguaje nuevo como Golang, no meten una cosa nueva como Python, no meten una cosa nueva, que ahorita es la tendencia, ver los talleres aquí, el tipo de talleres que hay, el tipo de trabajo que hay. Entonces, eso, decirles a los chicos que lo compartan, que la tendencia global nos va a permitir posicionar a los chicos con habilidades en open source. Claro. Sí. La otra es que ven los mensajes que hay, ¿no? O sea, la gente, los corporativos grandes, Google, Facebook, todos ellos dicen, es que a mí no me interesa tanto un chico que tenga un posgrado, ni que tenga un doctorado, que tenga habilidades. Claro. Entonces, eso es una cosa complicada con las universidades, porque las universidades se preocupan porque hay baja de matrícula. Claro. Y esos mensajes, pues, desubican a los chicos. Dijo, chicos, a ver, en lo que dicen ellos, es cierto, tal vez, pero no cualquiera va a llegar a ese nivel sin estudiar. Sí. Entonces, tienen que estudiar. Necesitas unas tablas. Tienen que estudiar. Entonces, esa es la base del conocimiento. A los que no vinieron, pedirles que se acerquen, que vean lo que hay. La tendencia de tecnología global va hacia aquel lado, que es el tema del open source, ¿no? Ajá. O sea, obviamente, hay tres escenarios y el primero es los chicos, ¿no? El laboratorio de software libre, León, por ejemplo, con esas 60 universidades tenemos un estimado de 43 perfiles académicos que colaboran. O sea, no nomás tenemos software, no nomás tenemos computación, no nomás tenemos electromecánica. Hemos tenido psicólogos, hemos tenido contadores, hemos tenido, obviamente, de marketing hemos metido por el tema de branding. Ajá. Entonces, esos perfiles es obligatorio en ver el tema de las tecnologías actualmente por la globalización, por lo abierto que es, y más en cuestión de proyectos, el tema de multidisciplinaridad. O sea, cualquier perfil debe ser bienvenido. Entonces, esa chica que está escuchando o que va a escuchar la entrevista, este León, que es de, ¿qué te digo? Comercio internacional. Claro. Es bienvenida, ¿sí? Porque los chicos no saben, llega a una empresa internacional, le quiere comprar su proyecto, ¿sí? Y los chicos no tienen habilidades para saber cuál es el mercado de ese país, el cliente cómo opera, temas de impuestos, y ella sí lo sabe. Claro. Pero los chicos no lo saben. Entonces, no es un tema exclusivo en temas de habilidades. El cost sí es muy enfocado al tema técnico para el, como decimos, aquí lo bonito del cost es, no vamos a ir a aprender cómo se usa TensorFlow. Vamos a ir a aprender cómo se hace TensorFlow, para que haga lo que hace. Cómo ser parte de TensorFlow. Cómo ser parte de TensorFlow para corregir esto, ¿no? Ahorita estaba en el taller de ClearLinux con unos amigos de Intel, con Miguel Bernal y Víctor, y aquí la idea no es cómo usarlo, es cómo mejorarlo. Claro. ¿Cuál es la clave de esto, León? Usarlo. Lo decían ellos. ¿Cómo vas a saber si el ClearLinux o TensorFlow o LibreOffice o Ubuntu que usan muchos, todo ese tipo de cosas, tiene fallas, úsalo. Claro. De otra forma no vas a ver qué fallas tiene. Y aparte, a lo mejor para ti no es una falla, y para mí sí, el tema de algún funcionamiento. Claro, es una perspectiva diferente. Mi computadora es diferente a la tuya y a lo mejor la mía tiene ese problema. Claro. Y lo puedo corregir. Y esto ya me convierte en qué? En contribuidor. Porque yo voy, corrijo el tema de mi computadora, ya jala en mi computadora, ¿por qué no subirlo al repositorio? Y beneficio a alguien más. Sí, la próxima vez que tú compras una computadora, viene igual que la mía, lo instalas, ¿qué crees? Está resuelto. Está resuelto. ¿Y quién lo resolvió? Alguien de la comunidad. Algún cometer. Claro. Y ese es el enfoque del costo. Hablando de contribución y de acercarse a comunidades, ¿cómo pueden acercarse al Lapsule? ¿Cuál sería tu recomendación para que la gente en general, no hablando de un perfil específico como lo dices, ¿cómo pueden acercarse? Nomás es buscar, bueno, los invitamos a que vean la página del Laboratorio de Software Libre, la página oficial del consejo, vean los catálogos de proyectos que hay. ¿Cuál es la página? www.cosit.gov.mx y en redes sociales estamos en Twitter, arroba Lapsule-bajo, en Facebook que es Laboratorio de Software Libre, en Instagram también está como Laboratorio de Software Libre, ahí nos pueden encontrar, todo eso lo articulan, lo administran los chicos de nosotros. Sí, la cuenta de correo electrónico en lo personal es maro arroba cosit.gov.mx. Cosit es C-O-S-I-T. C-O-Z. C-O-Z. Ok. Sí, que necesitan, tener interés y quererse involucrar con un equipo multidisciplinario, querer trabajar con chicos que son técnicamente muy hábiles, pero que si hablamos de gente no técnica, van a hacer un complemento muy fuerte para los proyectos que hacen ahí, únicamente es tener ganas de involucrarse en el proyecto, digo, hay 20 subsedes de laboratorio, ¿sí? Y aparte hay 12 subsedes de la red de laboratorios de innovación de Intel ahorita, ¿no? O sea, entonces son dos redes y a mí me encanta eso porque Intel dice, Manuel, es que para nosotros no son dos redes, es un solo ecosistema, ¿no? Claro. Son 32 laboratorios reglados por todo el país. Es una comunidad. Esto es la clave, o sea, y esto ya no es, o sea, había hace rato un Twitter por ahí que decía, el laboratorio de software libre en Zacatecas, algo así decía, yo le pongo, el laboratorio de software libre ya no es una instancia única en Zacatecas, esto es una comunidad, ¿no? Claro. Porque hablamos de esto, o sea, el tema de ser transversales, de que cualquier laboratorio puede ser incluso mejor que el de Zacatecas, o sea, la sucede de, ¿qué te digo?, del tecnológico de Sonora, que tenemos subsede de Lápsula allá, puede ser mejor que nosotros, ¿por qué no? O sea, y no es un tema de ser mejores, es un tema de ecosistema, es un tema de comunidad, ¿no? Entonces, este, y eso, ¿qué lo ha dado? Pues la confianza que los chicos tienen con nosotros y el esfuerzo y el empeño que tienen, ¿no? O sea, son increíbles. Claro. Son increíbles, León, o sea, de veras, y eso a nosotros nos obliga a ser muy responsables en las cosas con ellos. No podemos fallarles. Si fallas una vez, ya se acabó. Claro. No puedes fallarles una sola vez, ¿no? Buenísimo. Hicimos un Innova Hack, que es un jacatón nuestro, ¿sí? Empezamos el Innova Hack. Jacatón ahorita en México es, es moda. Ajá, sí, sí, sí. Y todos hacen jacatones. Sí, sí. Dice el doctor Enciso, está bien, Manuel. Digo, doctor, tenemos todo el talento, tenemos los chicos, promedio de 150 chicos por semestre, todas las universidades, podemos convocar. Y hace, el año pasado me dice, hacemos el primer Innova Hack y es la prueba, Manuel. Funciona, le seguimos. No funciona, ahí le dejamos, no pasa nada. Ajá. ¿Sí? Pero no podemos fallarles a los chicos, tenemos que hacerles algo de la calidad, de que ellos mismos nos pregunten, ¿cuándo es el que sigue? Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y afortunadamente vamos en el cuarto. Buenísimo. Vamos en el cuarto, le hacemos uno por semestre, y este semestre ya tenemos cerrado el tema de Innova Hack, que es el nombre de nosotros, que incluso ya está en el INPI como registro de marcas y todo ese rollo, en el tema de formalidad, es de cultura. ¿Por qué cultura? Pues por las ciudades zacatecas es muy rica en cultura y patrimonio histórico. Claro. Entonces, cuando les lo presentamos al doctor, al maestro Alfonso Vázquez del Instituto Zacatecano de Cultura, dice, Manuel, ¿qué hay que hacer? Más bien tú dime qué hay que hacer, porque tú eres el que sabe del sector. Ajá, ¿tú llevas la línea? Claro, sí. Es un calcatón enfocado a una problemática específica, que los chicos les ponemos una problemática, pero les ponemos una rúbrica y les decimos, a ver, no divaguen, es esto. Ajá. Sí. Entonces, la agrotecnología es el de agricultura, una herramienta para posicionamiento y comercialización de productos agrícolas. Llegó un chavo con una sembradora automatizada con un celular, sembraba cualquier tipo de plantillo, padrísima, no pasó la vertical. Claro. Porque no era lo que buscaba el hackatón, ¿no? Claro. El tema era otro. Y el mensaje con los chicos es, hay que resolver esto ahorita, eso está padrísimo. ¿Qué pasó con ese proyecto que te digo del chico? Ese campo dijo, échamelo. Sí. Yo lo potencio y lo potencié. Claro. Sí, pero no, él no ganó el hackatón porque no iba de acuerdo a la rúbrica. Claro. Y es que los hackatones a veces así son, son muy diversos y son muy abiertos en sus rúbricas y son muy abiertos en sus verticales y eso genera que los proyectos sean muy volátiles. Claro. Y acá no, acá está la problemática, está en la vertical las rúbricas, pero aparte ya tienes al cliente que te lo va a comprar. Claro. Entonces es lo que le cambiamos al innovador hack. Los mentores del innovador hack en Zacatecas, el 90% son gente de nosotros en Zacatecas. Invitamos a gente experta de otros lados, llevamos a León, llevamos a cualquier otra persona que es experta y que nos potencie el evento, pero son los menos, son los menos. Lo mismo, protagonizar y hacer que sean protagonistas de nuestra gente local. ¿Quiénes son? Pues los académicos, los investigadores, los productores en el caso de las tecnologías. Ahora van a ser los artistas, los pintores, los escritores que están en Zacatecas, los que nos van a decir qué es lo que necesitan para que la tecnología potencie su sector. Buenísimo. Y eso es el tema del innovador hack. Entonces, todo esto que te platico, pues no pudiera ser posible sin ese respaldo del COSID, porque el COSID vas con el secretario de ese campo y somos del equipo, pues. Entonces hay mucha apertura. Tal vez si fuera Manuel por otro lado y todo eso, a lo mejor habría menos desconfianza o más reservado. Claro, claro. Estarías tocando puertas para... Estarías tocando puertas. Y ahora creo que, de hecho, lejos de ir a andar tocando puertas, ya hay gente que... Manuel, ayúdanos. Manuel, hay que hacer esto. Manuel, hay que hacer esto. Los proyectos de laboratorio, empezamos con un 5% de proyectos para el gobierno. Este año estamos rozando el 65% de los proyectos son de impacto directo a dependencias públicas. Pues lo más interesante que son proyectos para la Secretaría del Campo enfocado al productor. O sea, un servicio que la Secretaría le va a ofrecer a su cliente principal, que es la sociedad. Claro. Y me gusta que la visión esa la tengan, porque el nuevo Secretario del Campo, por ejemplo, me decía, no quiero que me resuelvan los problemas en gobierno. O sea, ayúdame a ayudarles a ellos. Sí, claro. Eso está padre. Sí, sí, sí. Eso está padre. Y eso, no sé si haya sido parte de lo que genera la confianza de que ven a los chicos, ven involucrados a las universidades, aliados grandes como Intel, aliados grandes como Google, que nos respaldan. A lo mejor eso ha ido generando eso. ¿Qué he hecho yo con todo eso? Pues saber unirlos y aprovecharlos, ¿no? Oye, Manuel, hablando de esto, lo que gana la sociedad con el software libre, con LabSol, son muchas cosas. Es vinculación, es tecnología, progreso. ¿Qué gana Manuel Aro del software libre? Yo soy un usuario y amante del software libre de más de 25 años usando eso, casi 30 años usando el software libre. ¿Qué gano de eso? Creo que después de 30 años en mi carrera profesional formal, mi principal orgullo, mi principal satisfacción es haber logrado algo por los chicos. ¿Sabes qué está pasando? Una vez me hicieron una pregunta, creo que con el LabSol estoy creando una instancia que yo quise haber tenido cuando estudié. Claro. Como que yo estoy creando algo que yo quise, sin saberlo. O sea, no te digo que yo lo hubiera querido en aquel momento, no. Me pongo a pensar, cuando yo salí de la escuela, el LabSol me hubiera llamado la atención, pues a lo mejor no, porque los momentos eran muy diferentes. Sí. Y a lo mejor estoy tratando de hacer eso, o sea, crear una instancia que yo mismo necesité cuando estudiaba. Y a lo mejor estoy tratando de crear una cosa, que cuando mi chavito que tiene 9 años ahorita crezca y lo vea. A mí me da mucho gusto que tiene 9 años y ayer llega y pide su gafete del COS. Ok. Y le dicen, ¿y por qué quieres gafete del COS? Porque yo soy chico LabSol. Ajá. Y eso genera mucho orgullo. Genera mucho orgullo. Los chicos, verlos aquí comprometidos. Ayer fue sábado. Sí, sí. Estamos en Guadalajara. Sí. Y los chicos están chavos. Y siguen las, vienen las fiestas patrias. Y vienen la, la gente está de lujo, ¿no? Ajá. De los chavos que vienen directamente con nosotros, de los 95, creo que 5 o 6, no llegaron. Pero estamos hablando que los demás aquí están metidos en los workshops. Claro. Entonces, estos chicos traen compromiso. Estos chicos traen muchas ganas de hacer eso. Entonces, para mí no es más, mayor orgullo de que ver, voy a un taller, hay 2, 3. Y voy al otro y a tus 3, 4. Y todos regados. Pero agarrando, ¿qué pasa ahí? Agarrando lo que les interesa. Claro. Y eso está muy padre, ¿no? Entonces, ¿qué gano yo eso? Pues, potenciar. Y una cosa que en México no hemos sabido lograr como una comunidad de software libre sólida. Tratar de ir juntos con una sola misión de impulsar al software libre. Ahorita es moda el software libre. Ahorita es moda el open source. Pero en México hay una comunidad de hace 15, 20 años trabajando. Y creo que es momento de dejar cosas de egos personales. Y creo que es momento de, si Manuel Laro puede aportar con algo, vente. Hay que sumarle. Y si alguien más puede aportar con algo, hay que sumarle, ¿no? Sí. Creo que no estamos en un momento de ser competencia de nadie. ¿Sí? Que no es un momento de prestar competencia de nadie. ¿Y qué gano yo con el Absol? Es mi mayor logro profesional y personal. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Manuel, te agradezco mucho tu tiempo. Un placer. Gracias por la entrevista. Un placer. Y gracias por estar por acá. Un placer. A seguir disfrutando el COS. Y prepárense porque vienen buenas cosas para el COS 2020. Buenísimo. Esto ya se amarró. Bueno, buenísimo. Sí, así es. Esperemos vernos por acá. Sí, felicidades a todo el equipo del COS. A Gris, a Pedro, a Luis, a toda la gente. Toda la gente que está detrás de todo esto. De la que yo soy una parte pequeñita ahí con ellos. Pero es una cosa muy grande. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Leo. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.